... Una alianza entre municipios y carabineros. Partimos con las cámaras de vigilancia, posteriormente los celulares que están dirigidos a dirigentes sociales de nuestra comuna. Después una subvención de apoyo a la Comisión Civil de Carabineros. Después el Reten Móvil. Y hoy día concretizamos un trabajo con bicicletas para el cuidado del centro. Esta ha sido una iniciativa innovadora aquí en la comuna de Quilpue. Donde la implementación de este servicio de carabineros preventivos en bicicleta es novedoso acá en la comuna. Y son todas las iniciativas bienvenidas que apunten especialmente a prevenir la comisión de delitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!